¿Cómo están amigos del oficial de Phillip Battles? Los saluda como siempre su tigrillo con las últimas de hoy. Hoy arranca una nueva etapa en la selección peruana de fútbol. Casi, casi con los mismos actores. Y digo que casi, casi porque algunos nuevos nombres hay en la selección de Ricardo Gareca que comienza, decía yo, la segunda etapa de su carrera como seleccionador de Perú. Ahora tendrá que enfrentar, no solamente a Olania en Ámsterdam y a Alemania en su propio terruño, sino que tendrá que mirar la Copa América y las eliminatorias. Creo que el objetivo fundamental es la eliminatoria a Qatar 2022. La competencia de la Copa América debe ser tomado como un termómetro, como un banco de pruebas. No estoy diciendo que se vaya a hacer el ridículo. Y señalo este punto en vista que la Copa América muchas veces es visto por principales elecciones como un momento en el que se le tiene que convocar a nuevos jugadores y no a los consagrados que vienen de una campaña cansadora, agotadora, después que ha terminado el torneo europeo. Recuerden que la Copa América se lleva a cabo en junio y en los últimos días de abril y los principales días de mayo están terminando las competencias más importantes de Europa. Por eso, a veces uno no sabe con quién va a chocar. Pero para hablar un poquito más de la selección, de la preparación, de los encuentros, de la Copa América y de la eliminatoria, volvemos tras la pausa. Somos energía. La energía es fuerza y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Etna. Energía que te conecta. Garica no va a hacer muchas modificaciones en los dos encuentros que tiene Perú en el mes de septiembre. Le quedan partidos en septiembre, en octubre, cuando esté jugando en Estados Unidos un par de encuentros y luego tendrá que hacer una escala en Lima para hacer unos partidos también por allá por el mes de noviembre y despedirse hasta el próximo año. Pero desde arranque le decimos que Garica no va a hacer muchas modificaciones en la alineación que tiene como base que participó no solo en eliminatorias, sino también en el campeonato mundial. Y sería loco que después de haberse demorado tanto en buscar una alineación que le dio los resultados de clasificar, la esté modificando o estropeando. Está claro que no va a participar el mudo Rodríguez y ya se está analizando y pensando quién lo podría reemplazar. De igual manera, la convocatoria de Calcaterra está nominada, según lo que hemos podido conocer, por la versatilidad que tiene el jugador argentino o nacido en Argentina en todas las posiciones de la mitad de la cancha. Ojo que ahí Perú tiene hasta cinco jugadores, todos jóvenes que tienen y ya demostraron que pueden jugar por la selección. Es más, todos ya jugaron en algún momento en la eliminatoria. Estamos hablando de los dos titulares, o sea, Tapia y Yotún. Está Cartagena, también está Peña, el propio Aquino. Son cinco jugadores jóvenes. Por eso nos preguntamos, ¿dónde encaja Calcaterra? O es que está pensando no quedar tan mal o mal en los encuentros que Perú tenga que enfrentar el 6 y el 9 de septiembre. Hasta aquí me trajo el río, pero volveremos siempre con las últimas en el Phillip Butters Oficial.